Vaya, 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 con el sabor de Cali A esa muchachita que me está mirando Quiero en esta noche entregarle mi amor Quiero yo abrazarla, quiero yo besarla Y en mi caricia es hacerle el amor A esa muchachita que me está mirando Que me vuelve loco, loquito, loquito de amor Tiene sus ojitos lindos y hechiceros Cuando me mira pierdo la razón Ella es la chica que me vuelve loco Loquito, loquito, loquito de amor Ella es la chica que me vuelve loco Que cuando me mira pierdo la razón Ella es la chica que me vuelve loco Loquito, loquito, loquito de amor Ella es la chica que me vuelve loco Que cuando me mira pierdo la razón Y esta es la fuerza musical, siempre, siempre, Cali, Cali, Saborique A esa muchachita que me está mirando, quiero en esta noche entregarle mi amor Quiero yo abrazarla, quiero yo besarla, y entre mis caricias hacerle el amor A esa muchachita que me está mirando, que me vuelve loco, loquito de amor Tiene esos ojitos lindos y hechiceros, cuando me miran pierdo la razón Ella es la chica que me vuelve loco, loquito, loquito, loquito de amor Ella es la chica que me vuelve loco, que cuando me miran pierdo la razón Ella es la chica que me vuelve loco, loquito, loquito, loquito de amor Ella es la chica que me vuelve loco, que cuando me miran pierdo la razón Ella es la chica que me vuelve loco, loquito, loquito, loquito de amor Ella es la chica que me vuelve loco, que cuando me mira pierdo la razón Ella es la chica que me vuelve loco, loquito, loquito, loquito de amor Ella es la chica que me vuelve loco, que cuando me mira pierdo la razón Ella es la chica que me vuelve loco Loquito, loquito, loquito de amor Ella es la chica que me vuelve loco Que cuando me mira pierdo la razón